Terminó el juicio oral en contra de un hombre que habría cometido femicidio en contra de su esposa el pasado mes de diciembre del año 2015 en la comuna de Coyipulli. Al momento del hecho, esta pareja estaba a punto de cumplir 40 años de matrimonio. El magistrado Germán Barasicarelli entregó detalles del veredicto en contra del acusado por femicidio. Se conoció un delito muy horrible, muy trágico que ocurrió en la ciudad de Coyipulli. Se trata de la muerte de una mujer, estamos ante un caso de violencia de género. Y la decisión del Tribunal Oral de lo Penal fue dictar un veredicto condenatorio en contra del acusado por el delito de femicidio. Y concurriendo a nuestro juicio también la calificante de ensañamiento. La verdad es que la sentencia está en etapa de reacción. No puedo dar más yores antecedentes del fallo, pero luego la conocerán. La lectura es el día viernes próximo, así que espero que hagan la difusión para que puedan conocer el contenido de la sentencia y por qué los jueces llegamos a esa decisión. ¿Se dice principalmente por la cantidad de heridas que se le provocan a la víctima? No puedo darte la mayor información, pero sí el ensañamiento está establecido en el artículo 390, número 5, como calificante y como agravante en el artículo 12 de nuestro Código Penal. Y dice relación a cuando el autor del delito, el sujeto activo, en la acción de muerte causa un dolor inhumano o algo que va más allá de la acción de muerte. La lectura de sentencia se entregará el día viernes 2 de diciembre en el Tribunal de Angol. En este juicio también es parte querellante el Servicio Nacional de la Mujer, quienes solicitan la pena máxima para el autor.